¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy RenanBelv2 Bueno, vamos con la serie, ¿vale? Continuamos con la serie de los regates más efectivos Me lo estáis pidiendo un montón Así que si os parece, vamos a ello Y vamos a empezar con uno de los regates que considero más efectivos en este FIFA 16, ¿vale? Se trata del Neymar Ocus Pocus, vamos a necesitar un jugador con 5 estrellas en filigranas Los hay muy caros, como Cristiano y Neymar, lo sé, soy consciente, pero los hay muy baratos, ¿vale? Mismamente, si me pedís que os recomiende uno, Volasi, ¿vale? Volasi juega en la BPL y, bueno, pues la verdad es que francamente es una máquina, ¿vale? Tiene un montón de físico y no creo que tengáis mucho problema en hacer regates con Volasi Así que si os parece, pongo el mando y empezamos Fijaros que cosita más sencilla, ¿vale? Vamos a utilizar el G-Stick derecho Y simplemente le vamos a dar hacia un lado y después hacia arriba, ¿vale? O hacia el otro lado y después hacia arriba, ¿vale? Simplemente es eso Lógicamente, si estamos mirando, o sea, si estamos mirando hacia abajo No será hacia un lado y hacia arriba, sino que será hacia un lado y hacia abajo, ¿vale? Epa, que se me va, ahí está ¿Vale? Bueno, muy importante, este es el botón para que utilizamos la mayoría para correr, ¿vale? Vamos a tener que dejar de utilizar ese botón, ¿vale? Ese gatillo para hacer este regate, ¿vale? Este y cualquiera, ¿vale? Vamos corriendo, como veis, nos vamos encarando a portería Y justo antes soltamos el gatillo, hacemos el regate y después tiramos Más sencillo, imposible, ¿vale? Y más bonito, tampoco Porque fijaros que podemos hacer un montón de cosas Como por ejemplo Si después pulsamos de nuevo el ET, ¿vale? A la hora de tirar podemos hacer ese disparo de rabona Eh... bueno, chavales Os voy a dejar unos ejemplos Mientras os sigo hablando un poquito de este regate De cuándo hacerlo y cómo hacerlo Y bueno, y unos ejemplos, ¿vale? Que siempre vienen bien Bueno, fijaros aquí lo que va a pasar, ¿vale? Bueno, primero decir lo que vamos a hacer, ¿vale? El joystick lo mantenemos a la derecha Y después le damos un toquecito hacia adelante, ¿vale? Eh... dependiendo de la posición en la que estéis siempre, ¿vale? Pero bueno Nosotros lo que va a pasar es que nos vamos a ir Hacia la derecha Y el jugador contrario va a seguir corriendo hacia adelante, ¿vale? Después el jugador nos va a intentar tapar el hueco Y nosotros vamos a aprovechar ese hueco que va a dejar Y luego ya tenemos todo el carril entero para entrar Ya veis el hueco que genera, ¿vale? Bueno, aquí lo estamos viendo Veis el pedazo de hueco que deja Así quedaría el regate, ¿vale? Ya veis como el rival se queda totalmente atontado Y bueno, pues generamos un hueco Muy, muy, muy importante Para hacer, bueno, pues lo que veamos Lo que nos parezca, ¿no? En este caso podríamos tirar O bien, bueno, yo hago un Maggedy Spin, ¿vale? Para orientarme hacia la portería Y así, bueno, pues tener más facilidad después para marcar el gol Bueno, como ya he explicado antes Siempre tenéis que tener el RT o R2 Sin pulsar, ¿vale? El botón de correr sin pulsar Y bueno, pues vamos a ver otro regate Ahí nos vamos con Juliano, ¿vale? Que hace esa serie de filigranas Y al final, pues bueno, se la pone a Ramírez perfectamente Dentro del área no corráis, ¿vale? Porque os vais a chocar contra algún defensor Y... malo, malo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un contraataque Nos vamos con Juliano Y bueno, pues le vamos a hacer otro Ocus Pocus de Neymar, ¿vale? Bueno, fijaros Bueno, luego lo podéis... Podéis hacer alguna floritura más Algún regate más Bueno, eso ya como vosotros veáis, ¿vale? Eso ya lo dejamos ahí Pero el regate es muy efectivo El tema es que cuando arrastréis el balón Tenéis que mantener pulsado, ¿vale? No es un toque hacia un lado y luego hacia arriba Si no, mantenemos pulsado Hacia un lado Y acto seguido le damos un toquecito hacia arriba, ¿vale? Bueno, el arrastrar el balón Lo tenéis que hacer un poco antes Bastante antes de que os llegue el rival, ¿vale? No es como otros regates Que ya explicaremos a continuación O más adelante en otros capítulos Pues que lo tenemos que hacer en el momento exacto Esto es un poco antes de que el rival se nos acerque, ¿vale? Bueno, chavales, espero que os haya gustado Ya sabéis, like ahí Compartidlo con todo el mundo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao, 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 chao Entra al canal del Rem Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero Jokabonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming sigo el FIFA Rem garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer, peores que mañana Ey, yao Es el plaf para Rem ¿Te mola el FIFA? Suscríbete